Primero las gallinas nos miraban y decían ¡A mí primero! Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la tachina Hagan dos respiras, hagan dos respiras Hagan dos respiras con las manitas arriba Vamos a alegrar, vamos a alegrar Vamos a alegrar y la cabecita gira Vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr como corre la tachina Cuando el gancho la pesita Cuando el gancho la pesita Se agacha, se para, se vuelve a agachar Moviendo la cola y cintura el compás Se agacha, se para, se vuelve a agachar Moviendo la cola y cintura el compás Hagan dos respiras, en un cristal Y cuando se bajan, ellas les acuden Y tras el tiempo corriendo se van Palmitas adelante, palmitas atrás Moviendo la cola y cintura el compás Hagan hula hula, hagan hula hula Hagan hula hula y agárrense la cintura Hagan hula hula, hagan hula hula Hagan hula hula y agárrense la cintura Una curvenita se empieza a formar Haciendo una ronda y un cuara cua cua Una curvenita se empieza a formar Haciendo una ronda y un cuara cua cua Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la tachina Lo baila la niña, lo baila el señor Lo baila la vieja, el poder no se toma Lo baila el obrero, lo baila el sol Lo baila en el can y en la ciudad El que baila salsa, el que baila rap El que baila rock, la chanqueza y demás Y por todo el mundo lo quieren bailar Y por todo el mundo lo quieren bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la tachina Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la tachina Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la tachina Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Gracias!